Hola, este es el movimiento periódico de arqueología, aquí te estoy mostrando uno de los mapas de mi civilización, y esta es una de las ciudades que están destruidas por los invasores europeos. Ahora acá te muestro una figura humana hecha hace 65 millones de años, en la cual te demuestro que la patraña se dice que se muestra de tener en cuenta. Esta es una de las ciudades, y aquí te muestro como estaba organizada, los desagües de agua, aguas sucias, todos los comunados, y esto que está acá es un mapa estelar, hecho hace 400 millones de años atrás, y esto está comprobado por los de la NASA que se la han querido robar, y esto que está aquí, es una de las historias que nunca te voy a enseñar, pero esto es como era. Y esto que está acá, es una roca de 30 metros cuadrada, y aquí hay un mapa estelar, en el que hay galaxia que te daría ahí, con el control de los de la NASA, y esto que está acá es la formación de lo que ahora conoces como Ficatal 5, y esto que está ahí, y esto es similar a que es del aire, Ficatal 5 esa es la forma, y acá es la idea, Júlio del volcán, y esto que sedrawia el tigusa, y el tigazo conocido como Ficatal 5. Me llama que es un complejo y aquí te muestro que es un complejo de volcanes, no solamente es uno solo, este es el símbolo de mi territorio continental, mi nombre es Quuy B mucha y este es el famoso río Lempa, uno de mis afluentes que están en el territorio. Gracias por ver el video.